¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, estamos aquí con otro video para el canal, esta vez de Falcois, espero les guste muchísimo. La anterior partida que jugamos la ganamos sin lugar a dudas, solamente una, me faltó el oro en todas las demás, mira, oro papá. Vamos a ver en esta qué tal se nos da, ojalá y se nos dé igual de bien para ganarla, ya sería pedir mucho ganar dos seguidas, pero podemos intentarlo, se puede. Se quiere, se intenta, bro, vamos, vamos, empezamos hasta enfrente, eso nos habla bien, ok, vamos con todo, con todo, seguimos, este pedo, ese gol ya nos adelantó, verga, 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 vamos, 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 ahí está, ahí está, ahí está, no vamos tan atrás, vamos, medianamente, medianamente bien. Ok, hay dos güeyes enfrente de mí. No me gusta, pues no, carnal, pero qué se puede hacer, no hay de otra, bro, no hay de otra, nada más hay un güey enfrente de mí, bien, 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 y es este. Ojalá y te caigas, carnal, no te conozco, pero, ay, pendejo, era para el otro lado, ya la cagué, ya ni modo, vamos, 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 bien, pasamos, pasamos, la ronda la pasamos. Entran 42 personas, ya es complicadísimo, que la primera ronda uno no va a pasar, pero hubiera estado bien pasarla en primer lugar, ¿sabes? Pero ya, mi chepe derrota ese, voltea así de, de guachen como entra y se mete el cabrón, no, se pasó de lanza al vato. Pero bueno, aquí, chido, porque como está más sencillo el mapa, la gente entra rápido, rápido, no tengo que esperar tanto, y queda una hueva estar esperando que la gente entre, que para allá, que para allá, no, todo un show. ¿Queda hueva? Claro que da hueva. Tenemos la de 20%, la medalla esta de 20%. Pues bueno, pues ya que pasamos, clasificamos, que es lo que vale. La última es lo importante, bueno, clasificamos en las demás partidas, importa bastante, bastante, entonces vamos a ver qué show, qué tal se nos da. A ver qué ronda es, cuál sigue, cuál sigue, bro. Hay bastantes mapas que no he jugado, no sé si por qué, el, al descargarlo fue gratis o como está el pedo, pero hay bastantes mapas que no, no, nunca me ha dado, ¿sabes? Pero, chance y no sé, no sé, no sé por qué no lo sé, pero bueno, vamos con todo, con todo, con todo, bro. Busca el icono de la pantalla para evitar el fango, ¿ok? Esta no me gusta, lo dije en otro video y lo digo aquí, no me gusta absolutamente nada este mapa, porque se me olvida. Durazno la de enfrente, naranja, durazno, naranja, durazno, estas dos, con estas dos, ¿por qué nada más? Al principio son dos putas. Entonces, naranja, durazno, naranja, durazno, primera, segunda, vamos a ver cuándo, ah, durazno, acá, bro, listo, bro, listo. Vamos a ver si podemos empujar este cabezón. Que sí se puede, sí se puede, empujar a la gente se puede. Sandía, este, uva, naranja, sandía, uva, naranja, cereza. Sandía, uva, naranja, cereza, sandía, uva, naranja, cereza. Sandía, uva, naranja, cereza. Vale, sandía, uva, naranja, cereza. Perdón por repetir tanto esto, pero es que si no, si no me caigo, bro, ustedes van a caerse. Y adiós. Si es que sí, bro. Gracias, gracias, que sí le di. Cereza, esta. Plátano. Cereza, plátano, uva. Hacia la izquierda, cereza, plátano, uva. Cereza, plátano, uva. Durazno enfrente. ¿Cómo que hay más? Pero no vi. Cereza, plátano, uva. Durazno enfrente, durazno enfrente. Estás durazno. Agüelfor, agüelfor. Aquí me dio. ¡Uy, perro! ¡Perro! Estoy seguro que casi, casi, casi no la contamos, carnal. Clasificado. ¡Uy, uy, 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 uy! De las pocas veces, ¿eh? Que clasifico en ese perro mapa que nada más, ¿no? No doy una ahí, pero... Vamos, vamos, cada vez vamos mejorando, ¿verdad? Entonces, ¿listo, listo? 20 personas todavía. Vamos a ver qué tal se nota esta vez. Yo creo que bastante bien, ¿no? Creo que sea problema. Este mapa está un poquito más complicado el final, más que nada. Pero vamos a ver si puede pasarla. Yo creo que sí, ¿no? Chance y no. Si me apendejo mucho, no paso. Pero sí. Sí puedo, sí puedo. Hay que ser positivo. Desde un momento, desde un principio, hay que decretarlo. Se puede y voy a poder. Y chingo mi madre si no. Y puto si no. Así sí. Puto si no. Este no entra. Vamos, vamos. Voy solo, voy solo, bro. Voy solo, bro. Voy solo, bro. Vamos al centro. Saltamos bien, bien. Hijo de eso. Qué horror. Casi me tiras el perro. Casi me tiras, carnal. Bien, bien, bien. Vamos a andar por la... No. Desgraciados. Es que ellos me iban a empujar más porque no eran dos. Si yo iba por el otro lado, me iba a poder empujar. Lo bueno, me van abriendo paso, ¿sabes? Y casi, casi salgo en primera vez. Pero no. Casi, casi, bro. Casi, casi. Uy. Uy, 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 uy. Bien. Vamos bien, vamos bien. No es bueno entrar por en medio. No es bueno entrar por en medio. Pero vamos, vamos, vamos. Ese perro que tiene... ¿Qué pido ese güey? De repente nada más corrió un bergamadral así. ¿Qué pido? Iba a entrar en primer lugar, carnal. ¿Qué pido? Con ese pinche chupado de este. Parece congelada. ¿Qué, qué verga es eso? No, bro. Ya iba para primer lugar. Ese perro. Este güey es el duolingo. 20% Pues sí, güey. Y nada más esa medalla otra vez. Chinga. O sea, ni modo. Pero pude haber ganado el primer lugar. Pero no sé qué sí, güey. ¿Qué pido? De repente... Le salió turbo de la cola. Y no supe qué onda, güey. Pum, 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 pum. Y pasó el perro. Pero bueno, pues... A ver cuál es la siguiente ronda. A ver, a ver, a ver. Ok. Cañonazo limpio. Vamos a intentarlo. Vamos a darle. Yo creo que sí puedo, bro. No está tan... Complicado, ¿sí? Bueno. No hablo de más. Sí, sí está complicada esa madre. De repente se pone perrillo. De repente se pone perrillo. A ver. Vámonos un poquito para atrás. Aquí a la derecha. Porque hay mucha gente en la izquierda. Listo, bro. No, chinga. Distribúyanse, distribúyanse. O no, a la izquierda, a la derecha. Esos perros, muévanse para un pinche lado. Aquí me quedo yo. Sin movernos mucho. Ah, chinga. ¿Por qué de repente se brinca ese pedo? Otra vez sí me saqué de onda. Porque de repente... Pum, brinqué bien, machín. Así, así. En este mismo mapa. Ah, chingísimo. Se ve como con cara de chitido, güey. ¿Por qué? Ni idea. Hijo de su, qué horror. Hijo de su, qué horror. Poquito más, poquito más y no la contamos. Poquito más y no la contamos. Ajá, y de repente nada más así brinco un verga madral el muñequito. Y yo como de... No mames, ¿y por qué, güey? No sé si hay algo aquí en el juego que podamos usar para brincar. O si una pinche pieza de repente pega muy dura a la plataforma y nos avienta. ¿Cómo está el pedo? Porque ahorita que brinqué, brincaron otras dos personas, creo, ¿no? Pero pasamos, pasamos. Tenemos la de oro, aquí todos se la dan la de oro, pero bueno. Ay, pero la tenemos. Una, ya es una. Clasificados hasta el momento en las tres rondas sin ningún problema. Más que ese perro me quitó el primer lugar y ahí sigue el desgraciado, y ahí sigue. O a lo mejor ya se murió, pero ahí hay uno. Con su misma skin. Entonces, ese es el rival, gente. Estamos en la final esta vez. Si no hubo tonterías que para acá, que para allá, no. Rápida, rápida. Vamos por todo. Somos... Diez. ¿Cuántos somos? Ocho. Nueve. No vi cuántos éramos. Somos... Cuatro, como diez, ¿no? Voy por la izquierda, voy por la izquierda. Porque antes, un perro... Bueno, no sabía que aquí por la izquierda se pudiera así de rápido, pero ya está. Primer lugar, primer lugar. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, bro. Uy, bro. La siento, la siento, ¿eh? Uy, bro. Uy, bro. Uy, 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 uy. Esquivando, esquivando. Un chingo, un chingo. Uy, 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 uy. ¿Qué puede? Se huele. Verga, 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 verga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hijo de eso, qué horror. Vamos, 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 vamos. Podemos, podemos. Vamos, chinga. Estoy de que levanta, 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 bro. Que no entre un cabrón ahorita. Vamos, 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 vamos. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Primer lugar. Dos victorias seguidas. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer. Qué buen pido, qué buen pido. Así se gana, gente. Así se gana en Folkoy. No, a lo mejor me ponen con gente igual de manca que yo, pero gano. Ya van dos veces. Esto ya es mucho para mí. Es algo que no puedo... ¿Cómo se dice? No puedo asimilar todavía. Pero se ganó, gente. Se ganó. Sin gong. Vamos a darle otra vacía a este pañito. Para otro video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.